Da una perspectiva más allá de la estadística, donde él plantea, ¿son los mismos problemas después del COVID? Tenemos, sin embargo, respuestas distintas y la duda es, parece que no. Creo que fue una ponencia para reflexionar y creo que esto nos va a ayudar mucho. En nuestra provincia, la tranquilidad y la seguridad es innegociable, van dando pasos muy importantes para tener la convivencia pacífica que toda familia dominicana quiere. Pienso que eventos como estos deberán reproducirse, verdaderamente necesitamos por cada vez más no solo tener muchos datos que nos permitan alarmarnos con lo que pasa, convertirlos a informaciones que nos permitan prevenir.